Si te das cuenta es lento, pero para esto está bien, si lo pones así y empieza a caer despacito, despacito, pero así ya no, así tiene buena velocidad. Ahorita se acaba, bueno, ya se cuesta Ingrid, que es la que le gusta, te va a dar con la izquierda, ¿de qué me hablas? De la tía, ¿de la casa de cerrar? Yo ya también. ¿Y ves? No saldría de la laboratoria aún. Ah, bueno. Sí, mira, sobre caliente, déjate de funcionar. Sí, bien.